¿Qué es la Vialidad y la Seguridad Vial? Obviamente no se cumplen y como les decía hace un rato, lo que falta es la autoridad para hacerlo. En el Callao la parte vial se ha corregido bastante, lo que ha caído también bastante es la inseguridad. Ojalá que esa inseguridad ciudadana se corrija y que no se contagie a la Seguridad Vial. Vea usted, la Seguridad Vial no solamente está en el transportista y en el carro, está en la educación del peatón. El de educación que deben tener el ciudadano a respetar las normas y las leyes. El ciudadano de a pie debe saber por dónde cruza una vía, debe saber lo que es una luz roja y una luz verde, que también la hay para peatones. Y esto debe empezar en las escuelas, desde la formación de los colegios. Que lamentablemente creo que hay una ley que lo determina, pero que como otras muchas leyes que hay en el país, no se cumple.